y el ojo alba en rocío how are you today hola 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 alba se lo escucha suave la verdad muy bien no se preocupe estaré atento del chat hola buenas noches qué tal rocío cómo se encuentra bastante bien bastante bien excelente me imagino que está teniendo inconvenientes con el clima en su localidad y aquí ha estado yo viviendo bastante toda la tarde la zona oriental estaba lloviendo porque yo viajo de solután a san miguel y todo el camino ha llovido pues creo que eso está así a nivel nacional porque aquí donde vivo también hay llovido yo vivo cerca de la gran vida y aquí en la libertad a miguel por antiguo estamos algo lejitos algo alejado también de dónde vive alba donde vivo en son sonate la verdad que los tres estamos alejados entre y lejos los tres la verdad que sí y qué están preparados para la clase de ahora pues hoy sinceramente si no hoy no me quedó chance de entrar a la plataforma no se preocupe eh para eso es este este segmento esta clase para que nosotros pues juntos podamos avanzar en la plataforma en este caso si noté que que me bueno avancé bastante me gustó la el tema y avancé bastante el tema cuatro perfecto eso ya es un gran avance ya sabe de qué tal tardar la incluso la clase puede que ella esté manejando el sistema qué tal Teresa cómo se encuentra esta noche Teresa ayúdame ah no tiene aquí el micrófono no se preocupe vamos a ver good night Carmen cómo se encuentra Ivette qué tal Ivette casi no se le escucha se le escucha lejos la hora sigue escuchándose le lejos voy a revisar el teléfono va y intente desconectando los audífonos y volviéndolos a conectar a veces eso funciona voy a cambiarlos ahí está ya se le escucha mejor y no tengo puestos los sí hoy sí ya se le escucha mejor ahora se escucha mejor sí se escucha mejor gracias Ticher qué tal cómo se encuentra bien bien gracias excelente nos alegra tenerles plazo qué tal señorita Carmen cómo se encuentra buenas noches Ticher bien gracias a Dios perfecto me alegra escuchar eso muy bien son las 8 vamos a dar como siempre la prórroga de los 3 minutos para todos nuestros compañeros que están en camino recordemos que muchos de ellos están atrapados en el gráfico o están teniendo inconvenientes con la luz o el internet y hablando de eso si tiene se le va la luz o se le va el inter escriban en el whatsapp por favor no lo voy a ver yo en el momento pero escriban al grupo lo va a ver alguno de nuestros compañeros o incluso mi jefe lo puede ver y ya sabremos por qué razón nos entiende habiendo dicho esto espero pues de que podamos avanzar lo más posible este este módulo voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco de lo que vemos como saben esta semana vamos a hacer la sección número 4 y este día tenemos tres topics para discutir el primer es sobre flow el segundo es sobre color y cómo este tema se usa en la vida y por último vamos a ver los posesivos ahora bien vamos a esperar que los demás ingresen qué tal Herbert cómo se encuentra carlos carlos qué tal cómo se encuentran hola bien bien se encuentran los dos gracias a dios sí yes sí excelente me agradezco escuchar eso ya ready para la clase ready excelente ready ready vamos a ver vamos a ver almost time por cierto ya me siento mejor ya pueden escucharme mejor aún sigo un poco constipado pero ahí voy cafecito con limón cafecito con limón tiche café con limón sí hombre y rapidito lo quita unas tres tazadas antes de acostarse una el café normal poquito menos de azúcar de lo normal y le ponen un jugo de limón y esta mañana va a estar mejor se toma una mañana y en la tarde otra es la primera vez que escucho que café con limón antes de dormir bueno bueno yo así me curo igual ya años de hacer eso en vez de la medicina porque la medicina a veces no siempre hace efecto entonces igual ahí para el grupo si lo quieres probar no es el siguiente así como que tan rico pero si es efectivo ya es suficiente de probar cosas raras hace poco me dieron un remedio de cebolla ajo limón y muchas otras cosas más y les digo que el sabor es pero ese es para los bronquios para siempre para lo mismo para estos partidos pero está a estar guy hay no de conversación es un poco interesante pero es hora de aprender un poco de cosas en orden de facebook o bueno vamos a compartir la pantalla y comenzar y preguntaré muy bien ¿qué saben ustedes sobre la ropa? ¿qué prenda se puede? necesito ejemplos uno por uno iré a preguntar señor Herbert dígame el nombre de una prenda de ropa los t-shirts perfecto señorita Carmen si no se sabe ninguno no hay ningún problema perdón es que no ha llegado a la pantalla blouse blouse perfecto se dice blouse no me pregunto por qué blouse blouse perfecto carlos sock socks y eso s o x socks socks los calcetines y ver suéter suéter perfecto señorita melissa ya se encuentra en casa o uno está escuchándonos remotamente ahorita ya en casa t-shirt perfecto y socks ¿qué son? s o c k s calcetas no no es socks s o x ok vamos a ver socks creo que es s o c k s socks bueno muchas gracias gracias por haberme quitado el error me estaba confundiendo con el equipo de baseball lo siento muy bien s o c k s muchas gracias ¿quién lo dijo? perdón yo te hice Herbert perfecto muchas gracias Herbert muy bien Carmen me puede decir un nombre de una prenda jacket perfecto Teresa sí buenas noches tres excelente Alba caro scar scar no sería skirt que es como falda ¿falda? exacto skirt s k s k i r t skirt perfecto vamos a ver qué nos falta siguiente rocío creo que tiene dificultades que no son el señor hola hola una prenda hat 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 sombreros sombreros sí tony tony el nombre de una prenda por favor perdón ¿cuál fue la pregunta? si puede decirme el nombre de alguna prenda de vestido short short recuerde que son plural por las dos piernas muy bien señor carlos tu turno puede ayudarnos por favor jacken excelente ya lo habían dicho pero no se preocupe james perfecto aquí podemos ver algunos como t-shirt y las shields es como la que yo ando como la que tiene el señor herbert en su foto de perfil las t-shirts son las camisetas sweater el sweater puede ser este y el otro que tiene la capucha es un jude como lo pueden ver aquí vamos a verlo un momento a ver son dos tipos de falda miren si se fijan aquí mini scard como lo estaba pronunciando nuestra compañera alba pero skirt espalda también me imagino que son dos tipos de falda diferentes y si no les podría decir porque sobre ropa si soy un poco mulo pero sé como la mini falda es la de arriba de la rodilla ajá y la falda normal es la de la rodilla a mitad cuando buscamos skirt buscamos imágenes también salen faldas arriba de la rodilla y aquí en imagen aparece mini skirt o mini skirt muy bien ya tengo tarea voy a buscar cuál es la diferencia entre entre siguiendo con la clase podemos ver que cap o winter cap es como un gorro los socks scarf blau muy bien como aquí queremos nosotros aprender a cómo pronunciar las cosas es normal lo olvide necesito que todos repitan después de mí es jacques 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 Es por Globes Bikini Blouse Pan Night pan Dress 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 Jogger Jogger Pants Dress 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 Vamos a ver otro Ahora pregunta ¿Cómo se dice Ropa interior Underwear Underwear Exacto Underwear Medias Pero medias de las que ocupan Los chicos Antihope Exacto Excelente Otra pregunta Muy bien No se me viene ninguna otra pregunta Pero vamos a seguir viendo más del vocabulario Estas imágenes se las enviaré después de la clase Ya les envié el link para las personas que no puedan estar en la clase O tengan dificultades técnicas durante la clase Y podemos ver Nuevamente dice Spirit Creo que nos quedaremos con la definición de falda O como Spirit Y para decir mini falda sería mini spirit Muy bien Jogger Legend What's the meaning of Legend In Spanish Or in Ajá Perfect Perfect And touch Digo Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Creo que todas Todas Ya Se las Saben señores No hay nada nuevo en esta ¿Cuál? Hoodie Hoodie Muy bien Hoodie Como les comentaba Es lo mismo que un sweater It's the same But The big difference With the hoodie hats This Es como una capucha Es la única diferencia ¿Se han fijado en los sweaters Que tienen como un zipper en medio Y tienen esa Sí Ahora Es la misma para el invierno Exacto Les ocupan más que todo Como para hacer ejercicio Como la sudadera Dicho Like that Como eso Carmen Tienen muchas razones Ahora bien Ya que aprendimos Un poco de vocabulario Vamos a ver el video Asignado para esta sección Gracias por ver el video for work. The ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay guys, what do you think about the video? ¿Qué piensan o qué opinan sobre el video, guys? ¿Qué les pareció? A ver. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Muy informativo. Perfecto, señor Carlos. Muy informativo. En este caso, dígame, ¿alguna prenda nueva que he aprendido con este video? La de los tacones de la mujer. De la mujer. Exacto, high heels. Excelente. Ahora bien, señorita Helen, ¿qué opinas sobre el video? ¿Qué le agradó? ¿Qué le llamó la atención? La pronunciación, teacher, es como se llama, es bien acentuada las S y cómo se llama el detalle de cada una de ellas, ¿verdad? Porque algunas veces uno pronuncia mal. Exacto, como les digo, en este módulo lo que espero hacer yo es que ustedes puedan, pues, avanzar mucho tanto en conocimiento gramatical, vocabulario y en su pronunciación. Sabemos, pues, de que cuando son dos, como les pregunté ayer sobre los lentes, porque se decía clases, instas, clases, me dijeron, ah, es que son dos. Lo mismo sucede para con los pantalones, shorts. En par, gloves. Cuando sean dos, siempre tiene que sonar la S para definir cuál es el plural. Ahora bien, vamos a ver quién más, quién más, quién más. Señorita Beatriz. ¿Puede ayudarnos? Muy bien, creo que la señorita Beatriz no se encuentra disponible. Entonces, el señor Chávez, señor Chávez, can you help us? Señor Chávez, ¿puede ayudarnos? Señor Chávez, ¿puede ayudarnos? Muy bien, creo que también tiene inconvenientes con el audio. En ese caso, señorita Doris, can you help us? A ver, ajá. Uy, no se preocupe, señor Chávez, yo lo entiendo. Lo entiendo, no hay ningún inconveniente. En ese caso, señorita Doris, can you help us? No, muy bien. A mí me pareció interesante la pronunciación de T-Shirt. Ya que yo estaba confundido y pensé que eso era Shirt. No, es T-Shirt. No, es T-Shirt. Por ejemplo, let me show you something. Give me a second. Muy bien. Esto, una vez lo pregunté yo a un teacher. ¿Por qué esto es una T-Shirt? Y él me dijo, fácil, Luis. Esa es una forma. Parece una T-Shirt. En cambio, la otra no parece una T-Shirt. Parece una camisa. T-Shirt, el Jacket es lo mismo que el Pullboard. No, Jacket es usualmente algo. Como un T-Shirt, pero se hace con la cinta. Por lona. No me acuerdo. Pero sí, el Coat, el otro es más largo. Mucho más largo, es más grueso. Y se te puede poner encima de otra prenda. Incluso de un suit. Un suit. Ok. Gracias. Ahora bien. ¿Algo otra pregunta? ¿Dudas o consultas, guys? ¿Sobre el video? ¿O sobre el tema? No. Ok. Vamos a seguir con la siguiente. Recuerden hacer preguntas. Porque si no, hacer... La... Hi, everyone. In this class, you learned closed vocabulary. Vamos a hacerlo dedocráticamente. Ahora bien. I need help. I need help. I need a point to you. Can you help us, Teresa? In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. Use. Use. In daily life. In daily life. Perfecto. Perfecto. Excelente, Teresa. Tiene una excelente lectura. Me agrada. Gracias. Esta parte, no se fijan. Ahorita van a fallar cuando vean así verbos con ing, perdón, ya, con eg, o si no, cuando lo vean con g al final. No se preocupen. Ese es un tema bastante extenso. Y sí, van a haber ocasiones que estos van a terminar en D, la pronunciación, obviamente, o en T, o en ED. Sí, este es used. Que se escuche el sonido de la tercera. Pero perfecto, Teresa. Lo hizo excelente. Como nos dijo Teresa, hoy vamos a aprender sobre los colores sobre nuestra rutina. ¿Sí vas a añadir algo, Teresa? No, no, no. Perfecto. No, pero necesito ayuda. Dígame, ¿quién me va a ayudar ahora? Porque necesito voluntario. Perfecto. Perfecto. Herbert Herbert. Muchas gracias, Teresa. Muy bien, Herbert. Nos va a ayudar. Dime un color que todos los días tú tengas que ver o tengas que usar. El blue. ¿En qué? Dinos. My secret. ¿Qué? 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 Ciclet. Biciclet. Ah, tu biciclet. 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 Sí. Muy bien. ¿Sí digas? T-shirt. En la yard. Perfect. Blue and white. Blue and white. Perfecto. Perfecto. Si te fijas, todos esos artículos que nos has dicho, los ocupas a diario. Incluso puedes preguntarle a tu familia. Hey, mom. Did you see my blue linger, please? Hey. I see. I saw. It's there. It's on the table. Something like that. Ahora bien, Herbert. Escoge a alguien que nos ayude y que nos diga un color que ella mire o él mire y o usen en el trabajo. Dinos, ayúdanos. Yo. Perfect. Ajá, dinos. Dinos. Perfecto, Tony. Ahora, dinos, Tony. ¿En qué ocupas o ves el verde a diario? On my world computer. On your computer. Yes. Repeat after me. Computer. 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 Perfect. ¿Qué más? Aparte de tu computadora. Solamente ahí. Perfecto. Entonces, dinos otro color que usualmente veas, aparte del verde. Yellow. ¿Y el yellow en qué lo ves? Computer. En la computadora. Perfecto. If you see, I can know it, Tony, that you work, it's related with colors and computers. Are you like a graphic designer? ¿Eres como un diseñador gráfico? No, es como decirle, nosotros trabajamos con Adidas y hacemos la fórmula de cero, los colores que ellos solicitan. Perfecto. Perfecto. This is something nice. Veo que tú debes saber muchos, muchos colores. Y no te preocupes. Y no te preocupes, déjame cerrar estas dos pestañas y vamos a quedarnos con estas dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una de estas tengo toditos estos. Me imagino que tú ocupas muchos de estos. Es correcto. Hay unos colores que los combinan como forest green, bosque verde y el cliente le pone colores así, como Delfin. Me imagino, si se fijan, guys, y yo sé que los demás también ocupamos muchos colores en nuestro diario de vivir, me imagino que Ivette ocupa bastante el azul por sus cortinas, al igual que Melissa por su fotografía. Debe de ocupar bastante el azul. Pero hay muchas otras cosas. Ejemplo. Veamos mi cámara. ¿Cuáles son los colores que más ocupo yo? Ok. I will. I use a lot of colors. For example. Purple. This is my glass. My plastic glass. It's purple. Also my cup. Or my mouth. But. The most of the clothes is white. Green. Blue. Red. Yellow. Orange. And other ones. Siempre vamos a ocupar muchos colores en nuestro diario de vivir. Incluso. Cuando vamos en la calle. Cuando estamos con un amigo. Si nos gustan los carros, chicos. ¿Qué vamos a decir? Hey, did you see that car? Esto puede ser tu amigo. Hey, which one? Y tú le puedes decir. I like the grey car. Or the grey Toyota. O. Turquoise. White. Black. Todos ellos. Ahora vamos a repetir todos juntos estos colores. Pero antes de repetir todos estos colores. Veamos el video. Vamos a hacer un grandecito. Hi, everyone. In this class you'll learn the colors and you will practice the conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. White. Light grey. Gray. Dark grey. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Orange. Dark green. Light blue. 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 Dark blue. Purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that would be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Okay, guys. What do you think about the video? Blue. Dark blue. Aha, chicos. ¿Qué opinan? No los escucho. Muy bien. Es hora de preguntar entonces. Ivette. What do you think about the video? Eh. Interesante porque muestra otros colores que anteriormente no... Bueno, sí los conocía. Pero eso de dark blue, light blue, light gray, eso sí, sí es nuevo para mí. Excelente. Perfecto. Y sí, lo sé. It's so interesting. Si se pueden fijar, hay colores que son como básicos y nosotros sabemos que existen otros más que también son básicos. An example is dark blue. Nosotros sabemos que existe el azul, pero también sabemos que existe el celeste. Pero ¿cómo decimos celeste? Light blue. Light blue. Ahora también sabemos que está el azul oscuro. Pero ¿cómo vamos a decirlo? Dark blue. Dark green. Dark orange. Dark red. Bueno, creo que dark red no existe. Pero ese sería carmesis. Muy bien. Y... Perfecto. Ahora... Vamos a ver. Vamos a preguntarle al señor Tony. What do you think about the video? Está interesante porque para bien el concepto de light, claro y dark, oscuro. Exacto. Y si yo dijera un ejemplo. Y porque cuando menciona celeste, no... ¿Cómo se llama? Lo que dice light blue. Ajá. Pero ahí no dice celeste, claro. ¿Cómo vamos a saber nosotros que es un light blue? Perfecto. Ahorita nos va a ayudar el señor Tony. Muy bien, señor Tony. Usted nos dijo que trabajaba con colores. Y vamos a compartir la pantalla. Nuevamente. Para que el señor nos ayude. Si se fijas. Suponete que aquí... Para... Este... El celeste. Aquí está el celeste. Aquí está el azul. Aquí está el celeste, que es como un azul pero más claro. Ahora bien. Existe... Un color que sea más claro que el celeste. Ajá. Escucho. celeste cielo blue sky azul cielo sería un azul aún más claro vamos a verlo cómo hacerse el azul cielo un momentito un momentito Gracias. Nosotros trabajamos con una pantonera de que ahí vienen una infinidad de colores de que yo jamás los había visto, entonces, pero vienen rotulados como color 140617. Sí, o si no, por ejemplo, un dolphin, que en español es del fin, viene siendo un celeste, pero un celeste bien clarito. Perfecto. Muchas gracias, Tony. Muy buena pregunta, Herbert. En este caso, que soy sincero, yo no personal creería de que no existe la palabra como celeste cielo en inglés. Se lo sería como light blue, que sería como la parte más celeste, o sea, más clara de un azul. Porque si nosotros buscamos algo más claro que el celeste, no se podría, porque ya sabemos que celeste es como hacer azul claro, azul pastel. Así que no creería que existiera eso como light blue, pero voy a investigar, no te preocupes, esa es mi tarea y tengo una tarea que es investigar lo del celeste y creo que había otra más. Ahora bien, de nada. Karen, what do you think about the video? Karen? Bueno, creo que Karen está ocupada o no le sirve el audio que tiene dificultades. Bueno, en este caso vamos a practicar, chicos. Vamos a practicar los colores. Repeat after me. White. 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 Black. Red. 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 Yellow. Blue. Blue. Green. 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 Orange. 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 Brown. 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 más tarde terracora y no puedo ver los otros y no puedo ver los otros y vamos a elegir a la señorita la otra va a ser voluntaria ¿alguien? ¿alguien más? ¿otra chica? necesito chica vamos a ver señorita Beatriz ¿puede ayudarnos? no, perfecto en ese caso señorita Rocío ¿pueden ayudarnos? no, vamos a ver ¿y salva? no, yo Helen, perfecto muchas gracias Helen ok se ha puesto usted la número 10 la verdad que sí se ha puesto al hombro el equipo muy bien lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente necesito que la señorita y la señorita Helen se imaginen que están allá en un país donde se ocupan lavadoras y secadoras y usted tiene que ir al laundry ¿por qué? a la dry exacto tiene que ir a lavar imagínese que está allá en pongámonos más fácil allá en Estados Unidos allá en Georgia las dos y tienen esta conversación Ivette tú serás Pat ok en Helen será Yuli ok recuerden lo que hemos estado aprendiendo a la hora de leer darle la entonación exacto go ahead great our clothes are dry where is my new clothes what color is it it's white here is a light blue blouse it's yours it's yours no it's not mine wait it is mine it's a disaster oh no all your clothes are light blue here's the problem it's these new blue jeans whose jeans are they oh they're mine sorry excelent perfecto estoy tan orgulloso de escuchar eso no se puede que eran los videos no hubo diferencia se metió directamente en el papel plat for them no es que así tiene que ser solo imaginemos esto imagínense chicos en mi caso vivo con con más personas que también ocupamos la misma lavadora pero imagínense que dejaron un calcetín negro que ya es nuevo lo compraron en en no sé dónde y destino y tú metes tu ropa color pálida o blanca te vas a enojar mis felicitaciones te hicieron excelente las dos perfecto mejor se podría hacer pero ya está bastante bueno y lo van a hacer porque ahorita han dado un gran paso les digo en serio las dos estoy muy orgulloso el cero gracias perfecto muy bien vamos a seguir con la clase perfecto ya vimos los colores ahora vamos con los posesivos muy bien recuerdo que había un alumno déjenme ver si se encuentra en clase creo que no no se encuentra pero había un alumno que me dijo que tenía inconvenientes con el sistema y por eso quería dar mucho énfasis voy a necesitar a un voluntario para que me lea esto señor Chávez puede ayudarnos por favor ayer me dijo que tiene problemas con el audio no se preocupe vamos a ver con quien más señor herbert no el increíble nos puede ayudar a gusto perfecto en disclaración will be la hostess y en orden tú describe la wind of things perfecto esta palabrita describe describe the wind of things pero perfecto me gustó que tiene una excelente fluidez vamos a ver no se preocupe señor lo entiendo ahora como nos acaba de decir la señorita penado hoy vamos a aprender cómo decir esto es mío this is mine it's mine ahora bien para poder entrar a fondo vamos a ver primero el video que corresponde a esta sección y después vamos a debatir y vamos a ver esta imagen hi everyone en este clase you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things if you recall the conversation it's a disaster which you learned on our previous lesson you heard how this topic is used let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action for example if you notice the conversation our clothes are dry where is my new blouse is it yours no it's not mine I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on in order to understand this topic it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used so I'm going to draw a little chart to illustrate that as you can see on this chart if I talk about I I will use the possessive adjective mine and mine if I talk about you I will need to use your and yours if I talk about he I will need to use his and his if I talk about she I will need to use her and hers if I talk about it I will need to use its and its if I talk about we I will need to use our and ours if I talk about they I will need to use their and theirs the next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine for example in order to explain that I would like for you to look at the example on the screen these are his socks these socks are his we want to keep the same example so the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence for example these are his socks socks object is socks this is your umbrella the object is umbrella this is her car the object is car and let me point out what I mean by object socks umbrella and car now you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all let's work with the same examples to make sure that we don't get lost these socks are his this umbrella is mine this car is hers it's mine the object I'm going to gray it out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example the last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives as you can see on the chart under names Pat's blouse Julie's jeans Rex t-shirt the apostrophe s means possessive whenever we say Pat's blouse we are saying the blouse of Pat however we normally don't express the blouse of Pat instead we use the contraction or the apostrophe s now it's your turn to give as many examples as possible talk about your possessions and the possessions of your friends relatives and co-workers for example my car is black the black car is mine my wife's dress is blue the blue dress is hers my co-workers computer is white white computer is white okay guys what are is what what are 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 what are listening to point of the view about this this of Señorita Melisa ¿Qué opinas sobre el video? Hola Pues es bastante completo y nos enseña cómo se tienen que formular las oraciones con los posesivos y los objetos y el orden en el cual se tienen que establecer Exacto Aparte de eso hay algo más que me gustaría a ustedes mostrarles Bueno, aparte de esta imagen que podemos ver que el de I is mine You is you He is his She is her It is it Pero sin el apóstrofe We is all You is you again Y they is they Hay otra forma de cómo usarlos Y it is Un ejemplo Melisa 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 Scar Y San Mercedes Perdón por ocupar Parla usted de ejemplo Melisa No hay problema De hecho Bueno, si se fijan Aquí estoy hablando Sobre un posesivo Pero en vez de venir Y ocupar Estos En este caso Her Estoy ocupando El nombre De Melisa O sea De la dueña Aquí está Melisa ¿Cuál es la gran diferencia? Ocupo un apóstrofe Y una S Este tema Lo van a ver Incluso mucho más adelante Mucho más A plenitud Es esto Lo que estoy enseñando Ahora bien Pero me van a decir Oiga teacher Pero mi nombre termina en ese Como el suyo Que es Luis Ah, perfecto No hay problema ¿Qué se hace en ese caso? Muy bien En ese caso Solo vengo Y le agrego la posta Luis Car Is broken Si se fijan Estamos hablando También de un carro Y en ambos Vamos a ocupar Is ¿Por qué? Porque ¿Quién es el sujeto De esta oración? Señorita Ivette ¿Puedes decirme ¿Quién es El sujeto de esta oración? Es Melisa Es She No Señorita Es Su Exacto Ahí va bien Señorita Ivette Es Su qué? El sujeto El sujeto No es Melisa Ya le vamos a ver Señorita Helen ¿Me puede decir Quién es el sujeto De esta oración? El carro Carro Exacto Aquí El sujeto Es el carro Es Uy Permítame Es todo Es todo Porque O sea Estamos hablando Del carro Que es un Mercedes Por eso Yo voy a Is Pero ¿Quién es el dueño De ese carro? Es Melisa Esta es una forma De cómo Podemos ocupar Los posesivos Cuando hablamos Con nuestra persona Imaginemos Yo estoy hablando Con Herbert Y le digo Hey Herbert Do you know? Yesterday I saw Helen In his car Perdón I saw Melisa A Melisa En his car En Melisa's car Es a Mercedes Así le estoy diciendo Directamente ¿A quién? A Herbert Ahora bien ¿Qué pasa Si yo vengo Me pongo a hablar Con Melisa? Hey Your car Es un Mercedes Estoy hablando De posesivo Pero si Que estoy ocupando Estoy ocupando Este El de You Estoy diciendo Hey Your car Es un Mercedes Ahora bien ¿Qué pasa Si yo quiero Hablar Sobre Melisa Pero no le quiero Decir el nombre ¿Por qué? Porque Sé que hay una amiga Acerca Un ejemplo Bueno Voy a ocupar Her ¿Y cómo voy a Escribir la oración? ¿Cómo la voy a decir? La voy a decir Así ¿De qué otra forma Lo puedo hacer? Hago un ejemplo Suponiendo Sigo hablando Con her Hey Do you know Yesterday Melisa Gave me a right And do you know Her car Es un Mercedes Estoy diciendo Lo mismo Diciendo Que el carro De Melisa Es un Mercedes Pero Pero como hay un contexto De esto Puedo ocupar El carro Muy bien Se nos acabó El tiempo Hoy no quedó Tiempo para Review Pero Time is over ¿Qué les parece La clase Bien explicada Muchas gracias Perfecto Muy bien Les enviaré En el transcurso De la noche Esas imágenes Y Si no En el transcurso De la mañana Porque ya comienzo A llover aquí Y el internet Se pone medio raro Cuídense Y pues Nos vemos mañana Guys Good night Good night Good night Good night No check Bye Good night Bye 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 Gracias por ver el video.